El cura de mi pueblo se fue a pasear en burro El cura de mi pueblo se fue a pasear en burro El burro lo botó y se le vio yo no sé El cura de mi pueblo se fue a pasear en burro cosa buena ¡Rico! ¡A la balduca y los cueros! ¡A la balduca y los cueros! ¡Como se goza el bugalú aquí en el Perú! ¡Como se goza el bugalú aquí en el Perú! ¡Aquí los peruanos gozando la vida! ¡Vamos Mario! ¡Ustedes están escuchando a los All Stars MAG! ¡El hombre del piano! ¡Oto! ¡A la balduca y los cueros! ¡용 el hombre del piano! ¡A la balduca y los cueros! ¡Sí! Para los vaciladores del Bronx Y del Brucli ¡Rico! Como se goza el bugalú aquí en el Perú Ahora, la tifla peruano en la vida No hay derecho, joven Yo soy del Perú Y soy de aquí Porque no hay derecho de que todo el mundo toque Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe lo que sabe Pero aquí también tiene derecho a saber, joven Y no más Lo del MGM Estamos en un vacilón Con tremendo vacilón Está como la tremenda corte, joven ¿Qué corte? Ya estamos cortando Y que se va para Nueva York Ahorita mismo me lo llevo Allá me voy Y volando ¡Ay! 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 El hombre del bongó ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!